Comienza la emoción, esta vez entre Liverpool y Atenas de San Carlos Partido correspondiente a la séptima fecha de este torneo Rexona Y ahora 3 contra 3, excelente Pelota para Peñalosa, agarrate Diana porque se viene Peñalosa La baja, no puedes, un golazo Está, está, lo grito, lo grito, lo grito, lo grito, lo grito, lo grito Ya no lo grito más Excelente el pase, a ver si llega Villavilla, 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 Villavilla Gol no, golazo Goooooool Se miró a Rocío, le pegó a Rocío Otro gol no, terrible golazo Goooooool Orderos de la derecha que va a ser Reina Morales Cara interna de su zapato derecho 1, 2, 3, 4, camiseta, viva en centro Goooooool Goooooool Tres jugadores en la barrera Le pegará como dijo Diana Ahí viene, 3, 2, 1 Disparo al arco Oh, golazo Goooooool Golazo de Liverpool Se tuvo fe, Karol Bermúdez Final de los primeros 45 minutos Le va a quedar a Gómez Le va a pegar Gómez Ay, 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 ay Terminaba rebotando Creo que era Bonilla Le levanta al centro Al segundo palo Goooooooool Puede venir el cuarto Me gusta para el cuarto Está, está, está No, ya no está Notable la arquera Hasta acá vamos Hasta acá jugamos Final del partido Fundamental era sumar de a tres Para meterse entre esos cinco equipos Que van a definir el título Sí, fundamental También dependíamos Dependemos un poco De los resultados Que vienen de abajo Pero primero Principalmente Dependemos de nosotras 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 Dependemos de nosotras